No pasaba de los 20, el mayor de los 3 chicos que vinieron a atracarme el mes pasado Subvenciónanos un pico y no te hagas ser valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado Me pillaron 10, 500 y un peluco marca omega, con un pincho de cocina en la garganta Pero el disco se dio cuenta y me dijo, oye colega, te pareces a Sabina, ese que canta Era una noche cualquiera, puede ser que fuera 13, que más la pudiera ser que fuera martes Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte De este encuentro hay que mojarlo, con jarabe de litrona, compañeros antes de que cante el galla Tranquilo tronco perdona, y un trago pa' celebrarlo, los 3 iban hasta el culo de caballo A una barra americana me llevaron por la cara, no dejaron que pagara ni una ronda Compronaban 3 fulanas, pero a mi me reservaban, los encantos de Maruja, la cachonda Nos pusimos como motos, con la birra y los canutos, se cortaron de meterse algo más fuerte Nos hicimos unas fotos, de cabina en 3 minutos, parecemos la cuadrilla de la muerte Protegidos por la luna, cogieron, prestaron coche, me dejaron en mi cari y se borraron Por las venas de la noche, enróllate y arnasar la capla guapa, de las tallas me gritaron Me devolvieron intacto con un guiño, mi dinero, la cartera, la cadena y el reloj Yo que siempre compro un pacto, cuando es entre caballeros, les tenía que escribir esta canción Hoy venía en el diario, del careto del más alto, no lo había vuelto a ver desde aquel día Escapaba del asalto, al chalet de un millonario, y en la puerta la esperó la policía Mucha, 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 policía Mucha, 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 policía Buca, buca, policía Buca, buca, policía